no 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 me estás dejando nada sino inteligencia que me llega a la cabeza que yo entiendo que uno no puede desesperarse y que el momento cuando llegue entonces hay que probar porque que oye el sistema tu te ha llenado pilas con pilas de tigres claro que vamos a hablar de eso claro que si pero hoy en lo siguiente el caso es que cuando te necesitan que quieren hacer algo para otro lado después que tienen eso entonces fue lo que hizo mi pana no 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 porque tú sabes que fue lo que pasó con él yo tuve controversia con todo el mundo pero hoy en día no llevo nada ya ellos se creen que son artistas pero no he llegado ni a una tarima o sea y 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 estamos aquí estamos aquí de nuevo el show de la familia musical suscríbete activa la campanita dale me gusta comenta si tú eres de los primeros que entres de canal por casualidad de la vida o por el invitado que tenemos tú entraste diga velita me ve que lo dice piolín suscríbete activa la campanita dale me gusta y quédate para que verdad la vaina se de bacana señor hoy tenemos aquí a piolín mena piolín mena y oye a mi favor manito enfócalo a la cámara de la dama fruto me entiende la factura te llega al otro oye este cuando tú me dijiste el piolín yo juro que él estaba este pajarito amarillo que me mandaba la tía mía siempre por la mañana venga enfócalo hay que piolín va a montar fuego y picante señores que había mucho sol que lo que piolín que lo que no tranquila la luz tranquilo dándole las gracias a dios por todo que sea lo único que todo lo puede ya entonces hablamos de los proyectos te vemos trabajando heavy heavy youtube ahí tenemos con iphone de ping o sea que la vaina está resultando pero eso viene por los vídeos y los no porque yo soy general manito yo no hablo cosas que no son ese me lo mandan no te voy a decir yo lo compré que fue un fanático no fue un colega full en el labio link a ese nivel pero tú te ha buscado tu par de pesos de youtube tu motor tú lo ha comprado no nada y que tú le ha sacado lo que pasa es que todo es al paso nunca uno debe desesperarse manito todo llega al paso la vida se corre sin mirar relojes ajeno o sea pero tú no me van a negar que tú se por lo menos acá te lo del trabajo de youtube qué tiempo tú tienes ya dándole a youtube como empezaste como como iniciarte como te sirvió eso hace vídeo bueno en verdad siempre me gustaba la la actuación tú sabes un hombre que te parece a ese entonces yo no lo que ella hacía por hacía cosas diferentes con la moda el tuyo lo lo es tuyo mi hermano personal lo cual se yo le agradezco primeramente después y es que no gracias a lo lleva el día tú le agradeces a la familia más flow claro que sí a todo claro que sí oye cuando me dice mi dolor cuando yo la metí así vaina y me dice a mí tengo su canal digo no no me haga eso que no me gusta youtube lo mío e íntegra para mí se me hizo un canal loco y en menos de una semana maní cogió un mil suscriptores ya tú sabes en menos de una semana digo no está bien o sea que el creador de tu canal fue lo más flow o sea tú viste la pan para él te metió los vídeos de participar te llega a ver si y luego entonces él dice ven para hacer un canal para que tú crees que lo tuyo pero tú seguiste en esa paración de buen corazón estamos con él tú seguiste la misma línea de actuación o qué tipo de contenido tú le estás yo yo hago diferente contenido o sea pero de vivencia hago vídeos cristianos hago un vídeo delicioso tú me tienes diferentes contenidos por ejemplo tengo ahí trabajando o sea ahora mismo estoy un poco quitado oye te yo vengo yo con uno cuántos proyectos ahora si dios quiere lo permite que vamos a romper oye te este tigre estaba antes que eso era diario el chávez el que yo tenía era todo lo vi ahí y qué ha pasado que ha pasado ya no está subiendo vídeo no es que parece que el cambio de cambio de otro bloqueo si tú tienes el número mío al hacer de la mañana te voy a llegar a ti buenos días dios un bc real yo lo tengo yo lo tengo aquí eso es real si el que tenga el número de peor y le llega un bc de dios te bendiga y pasa igual la vibra para que tu día empiece normal mira chequea que no mentira mía ya que todo vídeo mío todito dice primero dios ante todo una gente que cree mucho en dios verdad claro manito claro manito positivo siempre y qué cantidad de view en por ejemplo en el vídeo maravillante qué cantidad de vídeo tiene todo el vídeo que me ha cogido que me ha cogido se llama lo tenis más caro del mundo cuesta un millón y seiscientos mil dólares que se fue en tiempo de cuarentena que yo le hice tiene casi menta medio millón de o sea de visita de visita los otros tienen cien mil cuarenta mil setenta mil ochenta minutos ya es el que más tú sabes tengo tres mil mil quinientos así de visita el algoritmo se va a trabajar el algoritmo tiene la temática que si te manda un mensaje de un contenido que tú lanzaste y te dice sigue el algoritmo eso es lo que te digo entonces yo me salí me fui con otro contenido me hizo así y tuvo que estar bien claro tengo que ser tú 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 te ha preparado heavy youtube a nutrirte heavy para que para saber cómo maneja el contenido por ejemplo tu contenido realmente de qué trata que tú te vas a hacer para cuando tú hace la historia los guiones o sea qué tipo de mensaje tú quieres llevar hay muchísimos mensajes porque hay hay par de que no deja que los niños vean los vídeos sí pero si lo parece sientan ahí al lado y se pone a ver qué está pasando en ese vídeo porque tiene que ver porque hoy en día creo que se vive la realidad bueno lo atrago pero qué pasa que si tú vas a un vídeo de violación tiene que tener un mensaje obligado claro de conciencia obligado entonces lo siguiente caso ahora tú lo que nunca va a ver un vídeo mío de que hay mentira nada de eso cuida mucho contenido tuyo porque te gusta que los niños vean claro eso es mímica no obviamente actuado así porque lo que pasa es que si un niño lo ve mami yo vi un vídeo de fulano haciendo así lo que tú estás haciendo tú me entiendes entonces los niños aprende de lo que tú haces los niños ven en la casa entonces tú te cuida de eso te cuida de eso de ese tipo de contenido soy una persona que yo si bien en pila de chamaquita ha servido conmigo yo respeto si nunca me he pasado una cosa toda raperos bailarín bailar y cuando uno andaba en pampe siempre sonar a maduro sí porque tú sonaba pire entonces aquello que con que fue que tú pensaste en el mundo del entretenimiento bailes ra que lo que da la luz de todo completo pero no diga de que pipo con esto de que mierda marco ya se que boca chica no diga que salía de con de al de la de la libertad para arriba siempre yo siempre tenido más influencia como esa vaina aquí desde el personaje pintor eco del pueblo una vaina así es que oye que cuando te dio te da un 2 manito tiene de todo lo que está tú lo que tenía saber trabajar y con fe siempre se entiende porque no dije no que no que tengo fue mentira tú tienes que demostrar que tú tienes pues porque lo que pasa es que si tú eres uno de los mejores youtubers de los mejores bailarines o de la mejor artista preocúpate por tu trabajo olvídate de lo demás ya cada quien tiene que hacer su diligencia con la bendición entonces con cual contenido porque youtube te mandó la carta que siguiera por la lado hermana traviesa lo que tiene que hacer que cuando tú le vaya de nuevo con dios trata de hacer todo lo mío con dios una cosa tú tú tienes un equipo en youtube por ejemplo como por ejemplo el ejemplo de un grupo o eres tú solo que bueno ahora mismo ahora mismo yo no tengo a nadie tú estás solo si estoy solo no tengo grupo no tengo grupo ahora mismo pero estoy haciendo mi diligencia la familia castillo hd ellos forman un grupo y me metí pero yo mejor me quité y llamé al cabecillo oye brother cuando yo tenga un equipo yo mental y voy a trabajador y que te está que te está atajando entonces tú estás preparando no 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 me está dejando nada sino inteligencia que me llega a la a la cabeza que yo entiendo algo que uno no puede desesperarse y que el momento cuando llegue entonces hay que aprovechar por ejemplo este chamaquito así mío y hasta un día y le voy a apoyar a quien aquí a louis louis y flor y flow hemos inventado pero como que diga que migró no loco no fue lo que pasó vainita del sistema porque que oye el sistema que ha llenado pila claro que habla de eso claro que sí pero hoy en los siguientes casos tú me hacía algo a mí yo me llenaba de odio loco y hablaba malísimo de ti sin yo saber que era yo mismo que me estaba haciendo daño porque que me escuchaba ese coño por lo que está llenado de odio y de envidia ya no yo dejo que la cosa pase yo entendí por qué eso siempre va a pasar la crítica porque es que cuando te necesitan que quieren hacer algo para otro lado después que tienen eso ellos se van entonces no sé que fue lo que dice hoy pana que tú lo querías apoyar no 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 porque tú sabes que fue lo que pasó con él ajá que era no carchanchanes para arriba haciendo un video día duro día duro y ahí estaba siempre veo con la cabeza pago así dios mío yo quise hacer que un video de estos elementos y le hice yo así manito no te desesperes loco que el momento de Dios es perfecto a mí se me volvió la boca chivo explotó como dinamita yo tuve controversia con todo el mundazo hasta coloma flow pero hoy en día no llevo nada a sinceridad porque yo comprendí que uno no se puede que uno no se puede llenar de odio por tontería normal mejor uno lo que tiene que cuidarse de la forma como uno tiene que hablar el chamaquito hizo una vez su diligencia lo que no lo buscaban a él lo buscaban después él no explotó como dinamita se hizo de tendencia número uno de tendencia número uno lo que se hizo ahora lo que hay que hacerle así su real banda lo más flor yo creo que en república dominicana no hay una familia que tenga más plagas que esa gente no esa gente son la para de la para entonces debe uno ponerse el contrario con ellos es mejor buscar el lado porque tú no puedes cuando el enemigo uno está claro entonces tu vida controversia está con los más flor y con tu mundazo por ahí por luigi por luigi por hoy en día y no te ha dicho que pase por caribe pre ahora no no hay contra el frente de la casa hay contra yo espero que a él le vaya súper bien viene mucho o sea viene mucho proyecto si Dios quiere pero que no los conozco pero se rumore que está de los benjamines tú sabes que lo que pasa que yo entendí luigi a mí me decía oye primero hay que usar la inteligencia primero uno y después lo demás claro y veis lo que tiene más sobre todo aunque luigi no es de aquí de san francisco sí de dónde dónde que ella es de baní no es de baní sí porque entrevistamos por la componente de eso sí entonces le deban y pero para él como que migró del país entonces entonces hablan más de la actualidad por ejemplo ya tú dices que los más flos son los más duros por ejemplo pero hay también para el grupo que están que también no no porque hoy es que lo que pasa aquí hay muchos youtubers si claro para que tú veas que no de boca lo que pasa que yo soy de la gente que si yo veo que tú va a hacer algo bien yo te la dole manito yo no pero de que a lo último yo te la dole de una vea día y ahí tengo mirado que tú estás trabajando de pinga aquí el pila de youtube lo que hay que darle su banda porque hay que darle su banda que están trabajando bien lo que pasa es que ellos se llenan de odio porque ellos editan de pinga trabajan de pinga quiere estar contrario con el otro no puede estar contrario manito que tú solo tú no vas a subir a menos que yo diga que hay mucha gente que llena de odio aquí en san francisco y claro manito y hoy en de buscar y dv y en vez de llenarse de lo que deberían ayudar al otro o sea ayudarlo a subir también no papi no papi tú te fuiste por otro lado o sea no te quedas hay dicho de lo más flow como así como así es quizás que te quiero dejar dicho papi o lleve que hay chamasquito que trabajan durísimo aquí en macorris que hay que darle su real banda pero ellos se llenan de odio porque creen que porque saben tienen todo los manitos dios te da ti la inteligencia para que tú vayas donde a mí y yo ayudarte para que tú suba más para arriba y después dios te va a poner otra gente más que tienen dos escalones más esto que yo me entendí que ahora ya no lo hacen porque había un hombre en el mar y yo te voy a salvar pase un bico pues que te ayuda no digo me va a ayudar si hago el tipo señor porque yo te mando un bico como tú quieres salvar tú quieres que fuera yo mismo si la bendición está ahí afuera te va a llegar de aquí no te va a llegar tiene que buscar a la bendición manito que va a tener lo que ahora vengo duro no gustó pio limpio ley muy sabio pio lindo como que no sabio aprendió mucho de la vida tuyos o el apeloso pio link o de los sino él no le aprendió porque que tú mientras tú te va desarrollando tú aprendiendo de la vida tus errores yo sé a ti te veo toda la rebelde ante el problema con todo el mundo vaya ahí con usted usted no el mejor ahora tú la da tú la da y ahora pero te voy a hablar de salmo ajá ellos vienen para acá ya sabemos le salió un vídeo a caco de piña ajá yo le estoy grabando salmo un chamaquito que ella hace vídeo que tiene prendida y la tiene prendida hasta aplicar la aplica todo grabando con un vídeo y me dice a mí el caco coño ese tipo loco le venga de pinga caco de piña no 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 el chamaquito no sé si comenzó a hacer vídeo oye está tomando un célebre es bien aquí te dice lo que necesito un vídeo de aquí mismo ya lo tengo te dice tiene él es un psicópata mi hermano nació para un psicópata entonces yo llamo lo siguiente el caso ahí tiene él tiene su cosita pero ella ha servido es porque le gusta y no piensa en dinero tú me entiendes cuando dice a mi mano venga me está dictando 11 por primera vez en computadora editamos aquello el chamaquito muy creativo que edita mejor que yo y oye y salta con unos guiones que yo me consiguió el manito cuando fuimos allá donde hermano tuyo salmo el hermano de nato el turno de 3 de lo que son tres como tres manos y ajá exactamente esa gente son duros yo le dije oye no te desesperes que esto te va a aprender algún día yo lo veo cada rato en toda la esquina los mando hablamos de vikingo claro que están están introduciéndose en eso nuevo los chamaquitos bueno yo te puedo hablar de 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 la silla que ese mi hermano personal mío mío no diga por qué di que es el hermano de él no es ellos todo el tiempo lo hemos llevado bien al contrario vi un vídeo una vez cuando yo estaba aprendido en instagram lo vi un vídeo una vez y el mándame ese vídeo te lo voy a subir y te voy a decir que está loco yo lo subí y el vídeo cogió yo creo que fue como 50.000 o 100.000 creo yo en tu internet en mi instagram tú lo tienes ahí sobre la comprueba yo no borro nada de lo que yo subo pero tú lo ve bien a ellos en su actuación ahora está ya que están en lo que tú mismo está haciendo bueno te voy a ser sincero yo llamé a lulo te acabé de decir ahorita hace como un minuto o dos el chamaquito que trabaja bien yo lo llamo y se lo aplico ya pero ya me loco está trabajando bien porque yo hablé con él de hace muchísimo tiempo si tú te pones para los vídeos tú tienes la ventaja que no tiene todo el mundo las mujeres que son bonitas y elegantes y trabajan bien póngase para eso pues ya ahí se metió la vuelta ya se metió ahí está en la tumba la también metido en la adiós yo tengo yo tengo 30 39 mil acá voy para los 40 y 40 mil suscriptores casi menos cuando me la veludo lanzó un vídeo de origen me va alante este bala en tu 100 todo en la vida todo en la vida de una competencia pero me sentí contento con él porque veo la evolución que ha dado buenísima el buen contenido lo que pasa que le falta el punto donde va a ir a todos nosotros nos falta el punto donde va a ir normal claro que le está afectando a los muchachos no van a irse viral no no porque sigo pero medio millón de vida eso no mira no tú estás loco está loco oye lo que se siempre irá de aquí fue lo a lo a lo a lo a lo a la chamaquita lo lo a y a nivel grande la verdad el primer vídeo que yo vi de ellos tiempo facebook cuando no había placa ni nada fue uno que era un conchero en el parque lo mágico como que lo han llevado con otra muchachita y lo metí en para flor y allá lo atracaba yo lo voy es lo cual el tipo bajado con los cuartos y le quitan los cuartos también eso fue el primero que hace mucho a la verdad yo he hablado con los otros sobre de esos vídeos y son cosas que pasan ahora a mí me gustó uno que era como el cementerio como que como que tenía una una mierda tapas y también lo vi pero fuera de hecho esa gente ahora mismo están haciendo películas cuando miraba el negro lo va a llamar es que esa gente en verdad son la paz esa gente nos hayan que hacer con los cuartos todos los fines de semana loco no 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 han burlado también de que ellos están trabajando bien tanto trabajamos ya mira yo vivo yo veo una corona los chicos que están mancando con las chicas porque están pescados han pescado si no era mucho por ejemplo a ti a ti mismo no te note la gente no te aboya sigo no te ves que lo que fulano una foto porque la chamaquita no pila de gente pila de gente pila de gente de violín que conoció antes de que yo soy conocido desde cuando los tiempos de baile en los tiempos cuando balagué le existía en los tiempos cuando balagué reinaba en el 2008 como el 2008 por ahí vámonos antes de eso alrededor de cuántos grupos hay en san francisco de actuación así es que ahora mismo la fe todo el mundo la está depositando ahí porque están cogiendo más números pero que nosotros lo altita fácilmente no todo no todo no 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 todo porque es que él es lo que te digo y por él y no ha pensado por ejemplo ya que tiene tanto tiempo en eso poner una escuela de actuación para enseñarle para nutrir un poco como tú tienes mucho conocimiento nutrir a los muchachos a lo que están empezando no sé nunca me pasaba por la mente pero se ha enseñado mucho youtube no lo puedo decir si tú sabes porque eso se ve feo en mí se ve feo ni que si yo enseña fulano enseña por no mentira no pero hay mucha gente que hace lo de tu escuela si ha sido lógicamente un hombre de corazón bueno tiene que nutrirte porque en verdad está pasando algo aquí en san francisco no había la sinceridad no tirando ni hablando malina no había uno que tenía más gente que yo yo tenía casi 70 gente que no es de boca manito y qué pasó que la gente es este obvio no la fiebre loco la fiebre todo el coro para allá arriba yo lo vi después imagínate yo quizá que venga ahora que aparezca ahora para que tú veas que me voy a aprovechar entonces tú estás morir para continuar yo pensé que tú venía picante está morir para cuando el mundo no es que yo no llevo de más con nadie oye mejor deseo lo mejor del mundo a todito ahora te digo algo cualquier youtube que me necesite que me ha afectado a mí yo estoy ahí te han faltado mucho youtube a ti en qué sentido por ejemplo que tú lo enseñe después de que te quieren decir que exactamente así porque tú lo ayudas tú no viste grande en una entrevista que dijo es que hay gente que no agradece si de verdad entrevista yo estoy de acuerdo con gente que no agradece está lleno de odio con pila de tigre viene para cada semana no 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 si tú supieras que en verdad randy no está lleno de odio con nadie con el pana que estaba mencionando los de ahorita no 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 con nadie con nadie manito es que oye si tú eres un hombre inteligente tú te das cuenta cuando cuando tú le escuchas hablando tú todo tiene que mirarlo así fijamente y ahí tú te das cuenta de la forma como está hablado si en verdad está lleno de odio no la vida es así no pero linda pero un consejo a los tigres a los youtubers que están empezando ahora de parte de piolín a todos y tú lo influencia cuando tú comienzas un proyecto a trabajar no te canses sigue trabajando sigue que hay días y el momento y la hora va a llegar normal tú lo que no tiene que cansar si te cansaste te jodiste eso va a partir también porque tú estás aquí no de balde si yo estoy aquí no de balde ustedes están aquí todo esto y no de balde usted está logrando un sueño tú me entiendes ahora si te digo si te digo a ti algo lo único malo que aquí al en serie 56 lo que porque lo que está pasando aquí los envidiosos eso pasa en general con lo que pasa con lo programas del año los sobrados estuvimos nominados también de la familia tv y nadie marito nadie nadie publicó yo veo que hay páginas que publican cuando logra algo ya nosotros no subieron y felicitaron y que tuve lo que pasa mira gracias a la gente de premio huella por la nominación mira ya veis aquí apoyan lo allí yo también lanzan un vídeo algo on the ground money seguramente alguna 200 gente a ella de macori hay mucha gente de san francisco hay que en verdad yo tampoco toqué al más al más de otros pueblos ellos andaban por una patronal y anoche yo creo que era lo visto es lo visto y ya tú sabes que a lo allí tú bien lo hay un fenómeno porque tú sabes que lo que pasa tú sabes cuál es la cara hay la cara tú sabes quién es la cara y lo entonces el otro día una controversia por eso eso está todo bueno entonces hoy yo lo sé lo siguiente el caso aquí hay pilas de chamaquetos que son altitas que hay que darle su red banda también que son duros son más duros que cualquiera pero no usan la cabeza tienen que usar la inteligencia pégase de los youtubers lo que están cogiendo rating oye vamos a ser dando un código aquí vamos a un tema como digo vamos vamos a romper con todo ojalá y tema vea no sirve el tema se va a meter porque están los youtubers ahí los más fuertes la familia más flow cuántas páginas tienen esa gente como 10 como 8 y todo y no tienen esa página lo comparto ojalá sea una porquería aunque con esto no estoy discriminando el vídeo hoy te lloran ver y lo allí no estoy discriminando el vídeo porque el vídeo está saliendo y me gustó esto fue blanco en la cama me entiende ahora tanto lo del tema que más me gustó fue el fin de los años y ese fue lo que más tengo si será más sinceridad sinceridad el fin de lo que ella corrió con la suerte de que ella tiene más relaciones a ella la suele la parte de ella fue el marito si tú supieras algo que la suerte no existe no pero es lo que te digo ella tiene más relación tiene más cuña tiene más gente que le deben favores está más en el ojo popular de la gente con lo que fulana me un vídeo bailando con el pedazo mío está todo ella no se sabe tú la altita es pero es uno que lo sabe que no sabe siente que tú me entiendes por eso lo que pasa ella lo que le sale suelta una bomba ya sola y la suelta es ahora ya estamos aceptando pero el chaval que está todo porque el chaval que no tiene un tema también sólo que está bueno sí pero que tú sabes una cosa usa la inteligencia yo también un consejo para temas de tono te quiero muchísimo tú está claro no importa que haga 70 mil también cuando una vez explotan los segundos ya no hay es lo que le sale de aquí a dos o tres meses soltar otra bomba dura porque dicen buena química es que hacen buena química entonces lo siguiente caso ya que te voy a poner que la mano si tú sigue con ella tú vas a ser el segundo a dos miguelos o quizás mejor tú sabes que yo hiciera si yo fuera a ellos y la vaina está bien para enero soltarle la bomba del año no antes cuando me llega hasta diciembre un tema ahí también te voy a poner claro siempre déjale tu proyecto a dios siempre ser humilde y siempre ser agradecido recuerda que tú estás metido primeramente por dios y después por los demás una cosa te voy a decir cuando tú vayas a cantar en una fiesta no deje la gente esperando yo trabajé de seguridad de seguridad que yo trabajo seguridad privada a veces y dejaste esa gente esperando no vuelva a hacer es donde donde o sea esperando para un show no soy pero aquí local local el que local porque hay mucha gente mucha gente de hacer tema con lo angie pero en verdad puente para lo tuyo que tú eres tú eres duro no hay algo más manito ya me gustó venir aquí cuando vuelvo para el mío cuál es la edita ya que ya para terminar qué pasó hasta si mañana yo vine pasado usted viene para la inauguración del próximo estudio así hay un estudio el lado del kilo manito esto es una antes a la vaina va a poner bacana código debe la gente que están hoy algo ya que ya para este ya fue y finalizando ya que tú hablaste del movimiento 5 sé cuál es la parte del loco que tú mencionaste el cuáles son los artista que estuvo con proyección y aquí que tú hice fulano y mándale un mensaje ponte para lo tuyo que te me está durmiendo pues nada más no nada más no el loco que pueda grabar con los años por ejemplo aquí también se pese que cuando viene a ver si grabó una vaina con los años o con randy o con canelo mando me lo que pasa es que lo que pasa de aquí de san francisco que ya son un tema que le saquen la lágrima a la gente cuando tú solo dice loco el tema tuyo me hizo llorar porque vi entonces ellos lo que hacen esto me va a ver si creen que son artistas lo que no ha llegado ni a ni a una tarima brother ellos son duros de nadie familia hay mucha maquitos que tiene demasiado hay mucha maquitos que se duro pero tú no conoces el chamaquito para ser un tema lo que tiene que hay más 34 camas para hacer un vídeo tiene que maestra de 4k pero tú sabes que cada quien nace con su defensa nadie perfecto por el chamaquito bacano pero tiene que ponerse palo de dale banda a todo el mundo ponte para lo tuyo y decidió también diga manito el papel de de vaina tú te ha topado con este tigre con actuar lo que te va a decir si tú quieres brillar con él y lucy coño lindo coño y frente como yo coño me a código barco de la familia musical que código barco y de la familia musical también tengamos aquí una bebedera coño donde te sirven las cervezas al contrario yo tenía buenas intenciones yo pensé que estuviera bajado ese día no yo creo que ya no me gilena a toda que hoy me prometió me oye te voy a ayudar porque tú sabes que mi deseo lo fue yo rompe y buscame mi cuarto que no es que yo lo voy a votar lo que yo quiero por lo menos que sea una casa de tabla para mi mamá manito que no de boca el mundo dice eso pues yo quiero cumplirlo es de verdad es cuando yo rompa pero yo me di cuenta que es que lo monte que es diez veces más humilde que él poca cuánto influencia no tan pegado porque lo monte que aquí en la calle otra calumente que lo que hay de afectados tú pero tú no crees que te afecta a josé oa ti entonces para tu cuerpo de ella termina de conectar como influencia otras que logró está haciendo su delicia al paso mirado lo que pasa pero lo siguiente caso mira hay mucho que no saben una cosa oye que esto es bueno lo que voy a decir ya hay mucho que no sabemos una cosa que si tú eres desde el momento ahora mismo el furor es que está cogiendo más red de aquí en república dominicana yo no tengo que mostrar te habladuría ni hablar más de este ni hablar más de este para que tú me prendas mira yo aprendí algo porque es que como tú subes así mismo va a bajar lo que igual tú quizá peor va a bajar de una vez loco haga la cosa bien camine por la calle real nunca falle solamente no le vendan sueño a nadie ya y preocúpase por su trabajo que usted verá mira lo que yo aprendí yo soy altita y yo me topado con mucho artista y yo aprendí que uno debe de hacer la diligencia forza forza y empujar hasta que uno se logra servir al obtener una buena aceptación porque así los grandes van a llegar solo cuando cuando un nuevo talento se pega cuánto fiturino le llega pero si tú vas donde un artista que lo que ayúdame un fiturin y vaina lo que te van a vender sueño de tamarindo porque no no puede hacer tú la diligencia a esperar y que no el fulano me dio a mí te vas a un tema conmigo yo me topado con pila de artista y los otros días me topé con chelo chay estábamos el loco conmigo hablando de pinga y yo no quería hablarle de eso pero al final le tiré su pullita y es lo que se rió sarcáticamente porque dirá el coño a tu diligencia y después yo te busco mira como que se llama este que ella es de fallita el que le dista los vídeos a su artista cuando se me vio el nombre del que estaba yo hacía de dónde de fallita él es de fallita pero que le hace los vídeos a kiko el crazy al alfa arcángel tu hueso artista famoso ese llama miguel a un hombre raro yo soy más famoso que tú 10 veces y tú tienes más suscriptores que yo todo lo que tiene que hacer seguir trabajando este momento te va a llegar cuando uno se pegue todo yo va a venir los cuatro de uno ya un aplauso para que un hijo para que un niño ya lo aprendimos pila con violín es muy filosófico mente sabia no burdo piolín es mío dale las redes sociales piolín ahí despídete de tu gente que siempre hay bueno ya tú sabes lo que decirte prelimina tv sígueme ahí en facebook en instagram en todos los lados manito a tenguas a suscribir sígueme ahí ya tú sabes llévatelo juntos violín menos te ven la casa de la familia tv códigos no